Me han dicho que te ha ido muy mal, que no me has podido olvidar, que muy pronto vas a extrañar el amor que te superas. La cosecha sembrada muy mal, muy pronto la recogerás, conmigo te cortaste más, con el culo vas a pagar. Resionaste a tu amiga, olvidaste la amistad, resionaste el cariño, que yo te superas. Te amabas y contigo, te acordabas de mi amor, y a pesar de tanto engaño, mi persona no estará. Maradona, silencio, silencio. Sonido. Sonido. Te he dicho que te ha ido muy mal, que no me has podido olvidar Que muy pronto vas a extrañar el amor que te superas La cosecha sembrada muy mal, muy pronto la recogerás Conmigo te cortaste mal, con él tú lo vas a pagar Presionaste a tu amiga, olvidaste la amistad Presionaste el cariño, que yo te supera Fue temada tú contigo, te burlabas de mi amor Y a pesar de tanto engaño y perdonada tú estarás Beleza! ¡Gracias!